Seguimos en el Promenade donde puedes encontrar acá los carteles de las próximas películas en todo este pasadizo que se llama Promenade como ya lo dije y hemos encontrado algo que es esta parte de aquí donde puedes encontrar el código QR donde puedes ver el app, en este caso de Cineplanet y quería hacer un paralelo porque nuestra revista, en nuestra carátula tiene nuestro propio código QR donde también tú vas a poder hacer el escaneo respectivo o tomar la foto dependiendo de qué dispositivo móvil tengas y automáticamente te va a llevar a partir de este 1 de diciembre a tu aplicación directa ya sabes, adquiere la revista, nuestra revista habla y aquí puedes encontrar el Facebook, tienes que escribir y te va a llegar a tu casa la revista solo así te puede llegar la revista y así te atiende de manera personalizada, háblate bueno ahora vamos a ver que nos trae la siguiente ruleta y ya retornamos existo desde hace mucho tiempo mi nombre es Jack Frost me encanta estar solo sin reglas ni responsabilidades es lo máximo hola amigo cuánto tiempo creo que fue la nevada del 68 domingo de Pascua, ¿no? no sigues molesto por eso, ¿o sí? sí pero estoy aquí por otra cosa muchachos ¡oye! ahí está Jack Frost Santa espero que los Yeti te hayan tratado bien sí, me encanta que me metan en costales y me lancen por portales mágicos oh, qué gusto esa fue mi idea los cuatro grandes todos juntos Santa Claus, el Hada de los Dientes, Sandman y el Cangur de Pascua ¿el qué? conejo amigo nuestro trabajo es proteger a los niños del mundo ahora enfrentamos la mayor amenaza que hayamos visto qué adorable sueño qué es más poderoso el miedo te necesitamos porque a mí tienes algo muy especial adentro no podemos hacerlo sin ti ¡ahora! ¿Sandy? ¡Sandy! ¡Despierta! ¡Despierta! no puedes descongelar el miedo no te tengo miedo estamos unidos tú los de la izquierda y yo los de la derecha ¡gira! extiendan alas y no como prisioneros ¡no! ¡ahora! ¡aquí vamos! ¡ahí vamos! ¿estoy en la lista negra? tienes el récord yo estoy comiendo mis palomitas aquí yo estoy ahora acompañado muy bien acompañado de Patricia una señorita muy bella muy amable que te pueda atender si tú vienes aquí te vas a ganar con su belleza acabamos de ver ¿qué película? el origen de los guardianes por allá está el cartelito el origen de los guardianes espectacular la peli animada así chévere para los niños ¿cierto? sí una vez para todos así es por allá está si quieres ver esta película y todas las que tiene en cartelera tienes que venir aquí todos los días a partir de la una de la tarde una de la tarde una de la tarde hasta la hora que tú quieras full atención ahora también está de moda que la semana pasada empezó fue Crepúsculo parte 2 Amanecer Amanecer Crepúsculo espectacular la peli ya la hemos venido a ver con toda la producción y se la recomiendo aquí en Cinepadet como siempre aquí tienes mi gaseosita verán la Persil como siempre gracias, gracias bueno mientras yo me gano con la gaseosita y con las palomitas vamos a la última ruleta y ya retornamos que fuera otro amor estamos aquí visitando a unos nuevos amigos que han ingresado al programa una alternativa inteligente para todo lo que se refiere a esto de salud dental y también a la parte médica estamos con dos grandes personas que hemos conocido son parejas y están en una nueva aventura en este mundo del bienestar estamos con Odalis Pacheco y con César Bravo gracias por ingresar al programa gracias por recibirnos aquí en su casa Odalis cuéntanos de qué trata este nuevo negocio que han puesto aquí en pleno centro frente a la plaza Sela toda la gente va a poder llegar bienvenidos bueno sobre todo les voy a contar que este centro está especializado en todo lo que es odontología y medicina yo hago tratamientos de estética dental de rehabilitación hacemos ortodoncia y bueno la parte médica que la puede decir César cuéntanos un poco cuál es tu especialidad y qué puede encontrar la gente aquí agradecido por por llegar a esto nuestro nuevo local nuestra nueva casa como bien dijiste nuestra nueva aventura una gran aventura sí es un centro médico odontológico como bien ya lo mencionó Odalis es dos partes que empalman lo que es salud la parte odontológica que es todo sonrisa tratar de embellecer la sonrisa tacneña y también sin descuidar la parte médica la parte de salud una parte integral mi profesión es médico cirujano médico general abarcó de todo un poco por así decirlo criollamente y también trabajamos con un colega el cual se dedica a la parte de quiropraxia y acupuntura que también es una medicina alternativa que se tratan dolores severos dolores articulares que de repente la parte médica de analgésicos y otro tipo de tratamientos no han servido de mucho ayuda un poco esta parte de quiropraxia y de acupuntura que es bien conocida sobre todo por los chinos son dos tipos de cerebro de china y alemana como bien ven estamos en un céntrico una céntrica zona muy bien ubicados el local es amplio creo yo que espero que les guste es como bien dije es nuestro segundo hogar somos dos personas que hemos venido de cierta forma de afuera pero ya como yo muchas veces digo nacionalizados tacneños así que nuestra forma de retribuir todo lo que nos ha brindado Tacna creo yo es teniendo este local para brindarles una buena salud a toda la población tacneña y nada ver de mejorar todo lo posible bueno ya saben a la gente que nos ven que palen cuajonen que buen hilo y por supuesto nuestros amigos chilenos que también vienen por acá siempre a hacer un poquito de turismo de bienestar que se den una vuelta por aquí están en un lugar muy céntrico muy céntrico aquí al frente llego a ver la plaza cela y nada tienen que llegar tienen que volver y como les dije hace un momento aquí abajito sale la banda para que puedan llamar reservar cita y puedan confirmar la dirección exacta bueno chicos se acabó el programa bueno ahora hay que hablar de pentágono pentágono involucra a habla tv a habla tana.com y a nuestra revista como ya les dije estamos ahora en el lanzamiento el primero de diciembre está el público va a ser gratuita se distribuye en todo el sur y bueno y parte de este proyecto de pentágono también está habla tv que como siempre está en pentágono en nilo en moquejo en toquepala y en cuajones y a partir del martes 4 de diciembre va a estar también en la ciudad blanca de Arequipa querida tierra de mi padre vía cable mágico y vía cable star bueno chicos terminamos brindando y por supuesto brindar con la mejor cerveza del perú con cerveza cristal celebremos con cristal que nuestra comida nos identifica y nos une como peronos salud con cristal la cerveza del perú que rique la edita pero recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es anime bueno chicos se acabó el programa Valerita te extrañé mucho la próxima semana no puede faltar está un poquito delicada de salud porque empezamos con todo con todo de verdad estamos muy contentos la revista ha quedado del ajo el set del ajo y el programa para ustedes con mucho cariño con mucha atención con mucho trabajo y esperemos que todo este esfuerzo de Pentágono Group les guste bueno chicos nos vemos desde aquí desde Cine Planet gracias a la gente de Cine Planet chau 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 ahora en Bembos la clásica regular y la chica en parrilla a solo 3 soles 90 cada una si a solo 3 soles 90 cada una solo en Bembos como Bembos no hay otra Carlos ven a mi casa ok ya voy Patanga Mix con DJ José Luis así es DJ José Luis en Radio 1 todos los sábados desde las 9pm por Radio 1 Patanga Mix con DJ José Luis ¡Gracias!